Bueno, bueno, ya estamos aquí, este es un video para actualizar, bueno, un video directo, sino que están las noticias ahorita en toda la tele y quiero compartirles en pantalla para poder conversar, así que si ven este video en cualquier momento les va a servir porque a los que vienen a Japón han implementado nuevas reglas para Shibuya que ahora también va a abarcar para Shinjuku. Comienza a partir de octubre, primero de octubre de este mes y bueno, vamos a compartir pantalla para poder hablar un poco de lo que estoy explicándoles en esto. Se va a prohibir, antes de pasar a la pantalla, se va a prohibir beber, olivar, alcohol o cualquier bebida que tenga alcohol en la calle. No se va a poder caminar en Shinjuku con tu lata de cerveza o tu botella de cualquier tipo de alcohol, shuhai, lo que quieras tomar en la calle a partir, bueno, ya va una semana. Está prohibido y hay patróleos o personas que van a ir vigilando por las calles con bolsa para quitarte estas bebidas, así que te lo van a quitar en sí. No vas a poder poner resistencia ni nada. Vamos a ver unos videos de unos noticieros que han estado compartiendo ya las imágenes de esta semana, ¿no? Donde hemos visto, bueno, he visto en la televisión, yo la voy a compartir con ustedes para que puedan apreciar de cómo las personas están siendo el patrón, han ido a vigilar las calles y quitar estas bebidas, ¿no? Así que compartimos pantalla aquí, tengo aquí unas imágenes y vamos a ir... Vamos a poner un sonido un poco, ¿ya? Para poder conversar. Y ahora se han juntado, se han juntado el alcalde de Shibuya con el de Shibuya. ¿Por qué? ¿Por qué quieren eliminar esto de la basura que viene en Halloween 1331? Que no vengan a Shibuya y a Shinjuku. Es la voz de estos dos voceros, los alcaldes de las prefectu... de estas ciudades, dos ciudades, ¿no? Dice que no va a haber Halloween 1331. No sé, ojalá que no, viendo todo lo que pasa todos los días, espero que no vaya a mayores, aunque el año pasado vivieron igual, pero la gente igual fue, pero ahora ya vemos que hay carteles ya preparados para poder colocar, y ahora se han unido dos ciudades que están realmente juntas y llenas de turismo. Así es que, vamos a ver, están los cortes de los stops, no drink, y lo enfocan mucho al extranjero, al turista. Bueno, el carro va pasándolo en inglés, que no tomar en la calle, te lo dice en inglés. Aparte están los policías, gente con los carteles así en la estación, que está prohibido beber alcohol en las calles. a partir del 1 de octubre. Y bueno, están viendo ahorita cómo va una patrulla ahí de cuatro personas y están quitando las bebidas alcohólicas a todos, japoneses, extranjeros, todos. A todos le están quitando las bebidas. En un día, a cuatrocientas personas no han quitado. Así es que, eh, se han puesto más drásticos por, ya sabemos, ¿no? Justo de tener, como les digo, yo hago a veces guiados en Tokio, en Shibuya, y muchas, muchas personas que yo elegí yo que, no, tengo suerte, son muy amables, son muy, eh, personas muy de bien, que su basura, su bogostella, su gomi, lo meten en su mochila y se lo llevan a su hotel. Se sorprenden de por qué está tan cochino, está tan sucio, Shibuya Shinjuku, que es, palabra de Dios, una asquerosidad y no les gusta cómo es, cómo está. Pero la culpa no es del Estado y están viendo cómo dejan en la basura a algunas personas que no saben de educación. En Australia, sí. Dejan, dejan todo en la cajota. Los que más abundan son latas, botellas de cerveza, botellas de cualquier tipo de licor, encima de las, eh, buzones de, eh, del correo, esos rojitos del correo, ahí, o de las casetas telefónicas, dentro de las casetas telefónicas, alrededor de las casetas telefónicas. Es un desastre, ¿eh, Shibuya? Shibuya y Shinjuku. Ojo, japoneses también lo hacen, japonés también toma en la calle, pero estaba sondeando el Twitter, Twitter Japón, y la mayoría está renegando porque japonés toma en la calle, pero se lleva su lata. No todos, hay algunos que sí dejan su lata por ahí, eh, no se, no se puede tener a todos ahí cuidados, pero la mayoría se los lleva a su casa, o los bota en el conbini, o los ponen en su bolsa y se los lleva. Pero, este, lamentablemente el extranjero no lo hace, no lo hace y ya ha llegado hasta el colmo de que dos ciudades se junten para prohibir, eh, beber licor en las calles, que a los japoneses les va mal, porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Era algo normal acá salir de tu trabajo, ir en el tren y beber tu, tu licor, tu cerveza, todo lo que quieras tomar, no había ningún problema, porque no había esa cantidad de basura que hay ahora. Y los problemas, aparte de los problemas, ¿no? De la gente que está con su vida de alcohol, los problemas que hacen en la calle. Bueno, ahí están hablando en las pantallas sobre, eh, hay 3.000 personas que van a vivir a toda la basura que dejan en la calle. Y el noticiero no dice japonés, el noticiero está que repite y repite, eh, kanko, 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 porque son los turistas, 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 los turistas que dejan, eh, la basura ahí, ¿no? No dicen japoneses dejando la basura. Ojo, el noticiero dice turistas dejando basura en las calles de Japón. Y eso está metiéndose en la noticia. Todos los días en la mañana ven los japoneses ya de edad, que son los que son un poco más recios a convivir un poco con el extranjero. Y se puede crear otra vuelta de la xenofobia que en Japón. Pero no es culpa de los que vienen acá, sino de los malos individuos que vienen y hacen esto. ¿Qué les cuesta tener una bolsa? Ahora, muchos me dicen, no, pero en Japón no hay, este, tachos de basura. En Japón no hay donde dejar la basura. Claro que hay donde dejar la basura, en tu bolsa y te lo llevas a tu mochila. Si no estás acostumbrado a limpiar o a limpieza, ya no es culpa, no es culpa tanto, no es culpa tanto de Japón. Ya, porque, eh, esto es normal acá. Siempre se acostumbrado a que tú limpies tus cosas, ¿no? Que no, que no hay nadie que te haga las limpiezas. Acá no hay empleadas del hogar. Conozco gente que se pudre en plata y no, en su casa barra y limpia, limpia los baños, limpia su local. No hay, no hay gente de limpieza. Y, bueno, este es un choque que le ha dado ahorita duro a Japón porque nunca había visto que dos alcaldes se junten para hacer una norma, una regla nueva de prohibir el alcohol en las calles. Y ojo que esto sí les va a fregar a los japoneses porque ellos están acostumbrados a beber y beber y beber en cantidades y en la calle. O sea, no en su casa, salen a las tiendas, compran su trago, están en la estación, se sientan, toman con sus amigos y se van a su casa, cada quien con sus botellas y se largan. No había esa costumbre de tomar tu lata y dejas tu botella donde se te da la regalada gana. No, aquí no había esa costumbre. Sí hay, sí hay, no se puede tapar un dedo, hay, pero es muy poca. Que de 100%, o sea, el 10% de que haces la tontería. Pero estamos viendo en imágenes y voy a pasar otro canal de televisión para que no digan después que, no, que es un canal nada más, no. Otro también que habla ahora de lo mismo y de lo que está prohibiendo. Y dice Gaiko Kujin, Gaiko Kujin lo repite varias veces en una noticia. Esa es una cosa de que como que le están metiendo la idea al japonés en la cabeza que el extranjero, mira al extranjero. Y mira ese video que hace un extranjero como ocultar su hotel, que era un youtuber que estaba por ahí. Que lo ponía en su papel de pollo, eso que venden en los combini y mete su latae con su pistola. También se están dejando de eso, miren como está Shibuya. Y eso es de todos los días. Antes ya, sábado, domingo ya, todos los días en domingo. Y no sé, no sé, no sé qué ha pasado, la comida, todo. Bueno, ahí está el cartel que pasó en los noticieros también, donde dice prohibido beber en las calles. Está en el canal de Shibuya, así que antes era solo alrededor de la estación por lo de Halloween. Y ahora ya ha aumentado más el área de la prohibición de las bebidas alcohólicas. Se puede vender, ojo, se puede vender alcohol, pero no tomar en la calle. Se puede llevártelo a tu casa, a tu compañero, puedes comprar, pero no, ya no se puede beber en la calle como antes. Que agarrabas tu lata y caminabas, como ven en las imágenes, que puedes estar sentado con tu amigo y tomar tu bebida. Y eso es lo normal. Lo normal que supuestamente, por ejemplo, ahí entrevistan a estos dos chicos que más o menos pasaban las 10 de la noche. Japoneses, que estaban tomando. Y le van a preguntar si sabían si a partir de hoy día estaba prohibido, ¿no? Y dicen que no sabían. Que no sabían nada de que estaba prohibido beber en la calle porque ese era el acto normal. Así que ya saben, a partir del 1 de octubre, está prohibido, está prohibido. Ahí le preguntan qué opinan de lo que está prohibido beber en el caché. ¿Qué se lo va a hacer? Pues ya no se puede, ¿no? Y ahí van a ver el patrón que va con sus bolsas. Personas que encuentren bebiendo alcohol en la calle, van a quitarle la rabia. Así que si van por Shibuya ahora, estas semanas, van a encontrar esto, esto. Así que tengan cuidado. Y bueno, a los que fuman también, ¿no? Ojo que no se puede fumar en la calle también. A todos, sin excepción, a japoneses y extranjeros se están quitando la bebida. Por eso que digo que el Twitter Japón reventó con el tema de por qué prohibirnos a nosotros por culpa de estos tontos. Así ya no son mis palabras, son lo que está escrito en el Twitter. Por la culpa de estos tontos, por traducirlo, ¿no? Estos vacas. Nos quitan la opción de poder beber tranquilamente en la calle. Y así es que... ¿Qué se va a hacer? Ya prohibieron en Osaka, en Kioto, las fotografías a las geishas, cerraron las cajas. Mira, ahí dice, en la televisión dice Gaikokujin. Así es que... Ahí le están enseñando las reglas, las nuevas reglas a partir de octubre, ¿no? Bueno, ahí está explicando esta persona que es extranjera también, que trabaja en la televisión. Que bueno, en el extranjero en muchos países no se puede tomar en la calle, ¿no? Y en Japón es como una libertad. Pero hay que tener en conciencia que es una libertad que tienes, pero no puedes desperdiciar esa facultad que te dan, o esa libertad que te dan para hacer toda esa tontería. Y mira ese youtuber sonso, ¿no? Que oculta ahí su esto, en el costado de la policía. Y se graba todavía, ¿no? Como retando a la policía. Pero bueno, estas tonterías son las que se hacen acá, ¿no? Ahí están diciendo que si quieren beber, pueden entrar a una tienda y beber lo que quieran, ¿no? Y comprar y llevarse a su casa y beber lo que quieran en su casa. Pero eso es lo que se está viviendo y eso es lo que le quería compartir. Compartir en este pequeño directo para aprovechar estas noticias que están pasando aquí. Lo último que está pasando en Japón para este mes de octubre. Nuevas reglas en Shibuya y en Shinjuku. Estas reglas de no beber en la calle, ya saben, Shibuya, Shinjuku, alrededores de la estación, está prohibido beber. No hay multa, por el momento no hay multa, pero si te encuentran te van a quitar tu bebida, ¿no? Tu lata que tengas de cerveza o tu botella de alcohol de cualquier marca que tengas que hayas comprado. Te la van a quitar. Así es que mejor si no quieres perder tu dinero porque cuesta caro el alcohol. Así es que compráitelo, lo llevas a tu casa y lo ves en tu casa, ¿no? Lo más fácil que puede ser. O entras a una tienda y beber ahí. Ojo que no lo hacen para ayudar a las tiendas que venden licor y que son restaurantes o varios. No es por eso. Lo dicen muy bien claro los dos alcaldes de Shibuya y Shinjuku. Es por la cantidad de basura que hay en la calle. La basura que recogen son más latas de cerveza o de alcohol y botellas de alcohol. Lo que más se recoge en la calle para hacer la limpieza en las mañanitas que salen los vecinos a limpiar y que se han quejado es eso, ¿no? Todas las latas de alcohol que se encuentran en la calle. Así es que, y como le comenté a las personas que hago los guiados acá, no sé si lamentablemente o bien por Japón porque las costumbres acá son distintas, no se paga, la municipalidad no paga a alguien para que vayan a limpiar las calles, ¿no? Por ejemplo, en mi caso aquí, bueno, yo viviré en Inaka de repente es diferente. Sé que en Tokio hay partes que es distinta, pero acá uno mismo hace la limpieza del sector, ¿no? Las personas que viven ahí salen por la mañana, recogen la basura y ya regresan a su casa, la juntan. Bueno, lo bueno de Inaka, donde estoy yo en Saitama, es que como no hay muchas personas que vienen de afuera con esas costumbres de lanzar basura, no encuentras basura en la calle. Entonces tú sabes, puedes encontrar pues alguna hoja que se haya volado de un gomibacu que esté por ahí o hojas de los árboles, la única basura que podrías encontrar afuera, ¿no? O por ejemplo, no sé, algún gato que haya sacado algo de una casa y eso lo encuentras ahí. Pero otro tipo de basura, no. Entonces es mucho más fácil limpiar. Tokio es un poquito más difícil, ya que es un sitio muy turístico y han visto en imágenes cómo están dejando las calles y cómo la televisora o las televisoras remarcan mucho, ¿no? El tema de Kanko, el tema del turista. El turista hace esto, el turista hace lo otro. O a veces le dicen abajo, el extranjero hace esto. Sabiendo ellos mismos que el japonés también lo hace, es un mínimo, sí, ponte un 10% más o menos, ¿no? De los japoneses que puedan hacer, o 20, ya ponle máximo. Porque no son bastantes, ojo, que respetan mucho aquí. Porque te enseñan en el colegio que no, tu casa no es donde tú estás viviendo, tu casa es todo alrededor de donde tú vives. Y la mayoría, y las personas ya grandes, respetan mucho eso, ¿no? Los jóvenes un poco que se están rescarriando y con toda esta movida de cómo están viendo ellos en la calle. Yo también puedo hacerlo eso, ¿no? Si ellos lo dejan, yo también lo hago. Es un pensamiento idiota de muchos muchachos de ahora, ¿no? Pero, lamentablemente, ya se están poniendo bien estrictos. No hay multas todavía, pero sí se está prohibiendo beber licor en la calle. Así que este era el video de hoy, el programa directo, o los que hayan visto en directo, o los que vayan a ver después, de lo que está pasando en Shibuya y Shinjuku para partir de octubre. Primero de octubre, prohibido beber en las calles. Así que los que vengan de turismo, tengan cuidado en eso. Y, bueno, nos vemos. 24, hay un programa especial de Halloween aquí en el estudio. No sé si vengan maquillados o no, pero hay especial de Halloween para este 24. Ya, hay cositas por ahí. Ya les vamos contando. 24, 8 de la noche de Japón. Así que, bueno, eso es todo con la información. Nos vemos hasta un nuevo video. Chau, chau. Chau.